Hola que tal amigos de Destiny, bueno pues seguimos aquí en mi segundo día, voy a jugar en el Moon, voy a hacer Chamber of Night, bueno normal porque como verán el 12 no puedo jugar porque no estoy en el nivel 12, bueno, entonces me toca jugar en el normal, tengo que necesitar bastantes cuestiones esas como les decía, ya que esto es importantísimo, esta parte que ustedes ven, la defensa para jugar en multiplayer para mi es indispensable, no se para otros dicen que no, bueno, la verdad yo creo que si, voy a jugar con Richard, voy a jugar con Richard y aquí estamos, bueno, espero que les guste, yo voy a subir las otras partidas, estoy hecho un desastre, ya las estoy subiendo ahorita, igual, para que confirme que las vidas son los que que las vidas son los que tienen un poder, que no hay que ser entendido, no hay que ser destruido todo lo que sea con Destiny y lo que más se puede hacer, gameplays y lo que se puede hacer ah, bueno, seguimos con el live, el concepto tan increíble, bueno Este ritual podría estar sucediendo en cualquier de sus cembras, si pudiéramos encontrar ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué cosa? Es que voy a subir otro video, esperate un ratito No, no, estamos haciendo otra misión Pero un rato le digo a ¿Dónde estás? 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 Onde estás? Vete, 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 derracho, vete, la misma huevada con él, empiece. ¿Quién es ese? No sé, perdí el signo. Guardián, sé lo que vas a hacer. Es un álido. Pero hay enemigos aquí que no te crees. ¿Dónde? Vete abajo y enfrenta la Hive. Y si vivas, vete encontrarme. Signal dropped. I got some broken coordinates. Venus, Northern Hemisphere. Hishtar region. Great. What do we do now? We go down. ... ... Si, perdí. No. ¿Presisto? No, le da pieghe. ¡Gracias! ¡Venga! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡Quédate afuera! ¡Quédate afuera! ¡Te van a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Te van a matar y vamos a perder la misión! ¡Si! ¡Si le matan a los dos! ¡Uso va! ¡Aquita se mataron! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡No lo muevas! ¡Estos parecen los zombies maricón! ¡Mamá! ¡Me mató! ¡No mueras Rancho, no mueras! ¡No mueras! ¡Gracias! 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 Here it is. The darkest of all the Hive's Chambers. ¡Suscríbete al canal! 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 No vuelas Maricorne, no vuelas también. Tienes que dar la vuelta Richard para que los ayudes a vivir. Por eso digo, me olvidé. Esperando que tu me revivas Maricorne. No, no. no 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 revivenme Richard revivenme no yo lo maté yo yo lo maté con la de pulso maricón no se ha acabado vale pero solamente apreté dos veces nada más no 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 Oye, ¿cuál fue que hicimos? Oye, ¿cuál fue que hicimos?